Saludos amigos y bienvenidos a este video informativo o video de entretenimiento, como usted le quiera llamar. Y bueno, esto es para compartir una buena noticia. El día de hoy recibimos un tesoro. No es un tesoro en un cofre, no es un tesoro en una caja fuerte o una cartera, no. Es un tesoro lleno de historias, lleno de páginas interesantes que marcaron una época en la radiodifusión de Nicaragua. Me refiero a este, este libro. Este libro es Radio Mundial, el sueño de un radiodifusor. Y ahí se narra la historia, larga historia de Radio Mundial. Páginas pintorescas, llenas de emoción, llenas de personajes, llenas de emociones. Esta es la parte delantera. Quédense hasta el final del video. Que al final del video vamos a hacer un acercamiento de estos señores y damas que están acá. Para que quizás alguno de ustedes las pueda reconocer. ¿Ok? Y en la parte de atrás está una narrativa. Esta narrativa está escrita por Sergio Ramírez. No sabemos si es el Sergio Ramírez, político, escritor o si se trata de otro Sergio Ramírez. Pero bueno, vamos a darle lectura a esa narrativa que está en la parte de atrás de este libro. Comenzamos. Póngase cómodo. Quiero empezar estas palabras con mis recuerdos de adolescente de 15 años en la quietud pueblerina de Mazatepe. Cuando estudiaba la secundaria en el instituto que dirigía mi madre. Esa quietud en la que uno podía escuchar lejanas las campanas de la iglesia de Niquinomo. Si el viento soplaba desempeñándose desde las alturas del Mombacho. O el golpe de las ruedas de las carretas en las calles horadadas por las lluvias. Solo era rota por las emisiones de la radio mundial. No sé cuántos receptores pudo haber entonces en Mazatepe. Cuando aún no se establecía el reino de la radio de pilas. Que dio paso luego al reino de los transistores. Y las ondas cercianas según el término que de manera elegante y misteriosa utilizaban los propios locutores. Solo podían ser bajadas desde el techo de las casas a través de antenas con polo a tierra. Para ir a dar a aquellas cajas de baquelita con apariencia de madera forradas al frente con tela de cortinas. Y donde el dial aparecía iluminado con luz cenital. Así de parecido era, al menos, el aparato de barca Felix entronizado en mi casa. Siempre a un volumen suficiente como para escucharlo desde todos los rincones. Desde la cocina o desde la tienda frente al parque donde oficiaba mi padre. Y desde esa presencia ininfaltable, la radio mundial presidía la vida diaria de los nicaragüenses. Allá por los años 50, 60, inicio de los 70. Continuamos. Digo no sé cuántos receptores, pero en mi memoria son muchos porque, si uno iba por la calle de un sitio a otro en el pueblo, bien podía escuchar sin interrupción los compases iniciales del concierto número uno para piano de Tchaikovsky, con que se abría El Derecho de Nacer de Félix B. Kainet. Y luego, las voces playideras de las actrices del cuadro dramático y las otras engoladas de los actores. En los diálogos empalmados por las ráfagas y cortinas musicales y cerrados siempre por el majestuoso de la orquesta con su fin de sinfonía. Era imposible perder el hilo de la narración porque, de una casa a otra, las voces y los arrepegios se repetían y me seguían por la calle. Así termina pues esta narrativa que está en la parte de atrás del libro y que al final dice Sergio Ramírez. Interesante, muy interesante. Y como le habíamos prometido al principio, vamos ahora a hacer un acercamiento de la parte delantera del libro para enfocar a los señores que están enfrente, a esos caballeros y damas del micrófono que trabajaron en esa emisora. Vamos a hacer un acercamiento. Muy bien. Lo único que nosotros, a la única persona que nosotros hemos identificado es a este señor que está acá. Este es el señor de apellido Arana, fundador de la Radio Mundial. Muy interesante, tiene fotos, tiene un sinnúmero de historias. Bueno, aquí estamos por casualidad, abrimos la página y nos salió una fotografía de dos grandes integrantes de la Radio Mundial. Yolanda Fabián y Manolo Villamil. Posiblemente a los jóvenes, bueno, no saben quiénes son, pero si ustedes, jóvenes como yo, a esos jóvenes de 50, 60, 70 años, vamos a mostrárselos para que revivan esos recuerdos. El señor Manolo Villamil y la actriz Yolanda Fabián. Bueno, así que ya tenemos este tesoro en nuestras manos. Vamos a deleitarnos, irlo leyendo poco a poco. Y tal vez vamos a hacer algunas extracciones resumidas para compartirla con ustedes. Muchísimas gracias, pues, por habernos acompañado en este video de entretenimiento o video informativo, histórico, como usted le quiere llamar. Estamos en diciembre. Felices fiestas. Feliz Navidad. Dios les bendiga a usted, a toda su familia. Y muchísimas gracias, pues, por ese tiempo que nos da por ver el contenido de nuestro canal. Será hasta el próximo video informativo, musical o histórico. Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días. Bendiciones.